Con toda la banda de California, allá de Cijuana y toda la banda de los californianos 14 Andale, copiado, si, si, fíjate, tremenda la barbaridad, eh Híjole, no, yo que contento con todo, me dije, ya, ya Como Anonga 66k Jesse c Civolmere, para atrás del micrófono Ahi es el micrófono, Como que creo que hizo Pero bueno si, ahi la pusimos el micrófono original y bueno, que bueno, que por ahi ahi el veo veo...que si se están trabajando Voy a tener que llevar este micrófono, porque trabaja un otro bien y luego ahí me da más. Esta es la copa, si es muy bajita compadre, ahí la de mayo del usuario. Muy, muy, muy bajito, unos tres, cuatro o cinco watts ahí en AM. Es lo que para acá lo usamos, no muy arriba. Ya que para acá la ayuda no es muy grande y tú sabes. No hay que meterlo mucho para que aguante un poco más el resto.